¿Qué es el parque de Recreación Popular? Con la corporación para la Recreación Popular para que lo puedan utilizar de manera gratuita la comunidad en los días en que tiene más baja utilización, creo que es martes, miércoles y jueves, pagando inclusive la entrada con material de reciclaje. Son clubes privados de uso popular, esa era la concepción originaria y este va a ser un ejemplo de eso. Realmente es una reinauguración, este parque hace aproximadamente 8 años lo inauguramos, fue el primer parque que hizo la fundación. La inversión que hemos hecho es un poquito mayor de a un mil millones de pesos en esta reinauguración. Les hicimos como en el parque La Orqueta, el juego de agua, que eso tiene un éxito, tú sabes que esta ciudad es muy caliente y en este sector de Agua Blanca a veces hay brisa, a veces no hay brisa, entonces donde refrescarse es importante. Y la cancha de fútbol se reniveló, se resembró y se reorganizó completamente con sus drenajes, con los bebederos de agua, se apropió de las graderías para los deportistas y en un espacio que yo digo que la muela del parque, que estaba subutilizado, hicimos un lugar para los niños más pequeños. Que me ha gustado pues, que es un centro de entretenimiento muy bueno para los niños, para atraerlos los domingos. Me gustan los chorros, los columpios, el resbalador, la rueda, la cancha, también moverse aquí, bacano, áspero. A mí me gusta jugar, divertirme mucho, me gustan mucho las piscinas y me gustan los parques, me gustan también. A mí lo que más me gusta es los columpios. Yo vengo también con unas profesoras, somos grupos de un salón y estamos en un proyecto, todos los tocan venir con las profesoras. Me gusta más la chorrera porque antes yo no estaba y antes nosotros nos tocaba nomás jugar fútbol, montar columpios y entonces por eso es lo que más me gusta. Me divierto con mi amigo y todo, también jugamos fútbol en la cancha grande y montamos columpios.